Vuelvo a mi tierra entrerriana, a viajar por tus caminos Celebrar y ser testigo de simplezas y el amor Vuelvo a mi tierra entrerriana, con el canto agradecido Mis costumbres han servido pa' mostrar de dónde soy Porque siento que me llamas y mi canto te reclama Porque tengo tus raíces en mi corazón Con la pasión dentro mío, te canto entre ríos, escucha mi voz Quiero bailar con mi gente, soñar un presente De mi pueblo es el sol Hola, hola, bienvenidos. Aquí comienza Paralelo Turístico. La idea es viajar, conocer, descubrir y disfrutar de las bondades que ofrece la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino-uruguayo ¿Están listos? Comencemos entonces Entre Ríos te llena de paz Entre Ríos te pone a soñar Entre Ríos te quiere invitar Con un mate Paralelo Turístico Bienvenida a Paralelo Turístico una vez más Y gracias por recibirnos en este día Bienvenidos a vos, Marcelo, y a toda tu audiencia de Paralelo Turístico a la ciudad de Paraná Como decís, disfrutando de este día maravilloso de esta ciudad Que tiene historia, arte, cultura, naturaleza Nuestro río, nuestra gastronomía Una ciudad que viene trabajando y está preparada hoy para recibir a los turistas Con todos los protocolos de seguridad Y una ciudad que los invita a ser vivida durante todo el año Qué bueno, ¿no? Decíamos Paraná tiene con su río Bueno, un romance eterno podríamos decir Por eso iniciamos la recorrida desde aquí, ¿no? Estos balcones naturales que la verdad Hacen que la ciudad se vea realmente muy imponente Sí, nuestra historia está relacionada justamente Nace nuestra ciudad junto al río Que nos da su nombre Paraná en lengua guananí significa pariente del mar Y estamos en lo alto de la barranca En este Parque Urquiza Nuestro pulmón natural por excelencia en la ciudad de Paraná Con una vista maravillosa de nuestro río Las islas y este parque natural para ser disfrutado Nuestra historia es relacionada con el río Porque nace junto al río la ciudad En lo que hoy es conocido como el barrio de Bajada Grande Antiguamente la baxada de la otra banda del Paraná Y años más tarde se traslada hacia el sector que hoy conocemos Como la plaza principal primero de mayo Que luego vamos a estar recorriendo Y la época de mayor esplendor de la ciudad Cuando fuimos capital del país entre 1854 y 1861 Una ciudad que tiene esta particularidad Que nunca fue fundada No tenemos ni fecha, ni acta, ni fundador alguno Si bien vale la aclaración Que festejamos el cumpleaños de la ciudad El 25 de junio Por haber sido reconocida como Villa Un 25 de junio del año 13 Decíamos que es una ciudad Que ha sido muy importante a lo largo de la historia Pero lo sigue siendo también a través del tiempo Porque bueno, es una ciudad Sede de eventos muy importantes Está estratégicamente muy bien ubicada también Y bueno, vemos a cada paso la pujanza, ¿no? Es como que el tiempo parece no detenerse nunca A pesar de que hemos tenido un año muy difícil En la República Argentina Paraná sigue adelante Con muchas obras Con muchas ganas de posicionarse Y seguir siendo líder en el litoral Sí, estamos con una ubicación estratégica Sigue en crecimiento Bueno, el turismo de reuniones en nuestra ciudad Que tenemos el orgullo de decirle Que estamos hoy en un ranking A nivel nacional Ocupando el séptimo lugar Que eso nos da mucho orgullo Una ciudad muy pujante Que sigue trabajando Para que esté bonita Para quienes nos visitan Y para el propio ciudadano A través de las diferentes obras En el sector de la peatonal San Martín En esta zona de nuestro parque Inaugurándose La bici vía también Para que la gente pueda disfrutar De este espacio natural privilegiado Que tenemos aquí En la ciudad de Paraná Con el centro provincial de convenciones Y los diferentes salones Que hay a lo largo Del recorrido de la ciudad Para aquellas personas Que desean realizar un evento Estamos en un lugar estratégico Cerca de Rosario Cerca de Buenos Aires Contamos con un aeropuerto también Que tiene frecuencia diaria Estamos ubicados estratégicamente Karina, bueno, decíamos Parque Urquiza Vamos a contar un poco Bueno, cuántas hectáreas tiene este espacio Qué características tiene No solamente son barrancas Y lomadas que descienden hacia el río Sino que además También culturalmente Está muy enriquecido La mano del hombre La verdad que le ha hecho muy bien Y se ha ensamblado, ¿no? Con el paisaje Regalando, bueno Una postal inconfundible Exactamente Nuestro parque Urquiza Te cuento Tiene 44 hectáreas de extensión La particularidad que tiene Es que está dividido En tres niveles bien definidos Costanera alta Media y baja Cada una de ellas Se caracteriza Por algo particular Por ejemplo En la costanera alta Vamos a tener El monumento que más se destaca En homenaje Al general justo José de Urquiza Y tenemos un paseo Donde se entremezclan Monumentos, monolitos Esculturas Una costanera media También con el anfiteatro natural Héctor Santangelo Este anfiteatro Que es utilizado Habitualmente Ahora, bueno Lamentablemente por la pandemia No, pero tuvimos Oportunidad de a principio de año Tener diferentes Ciclos musicales Allí Con una ubicación privilegiada Con una muy buena acústica Por el lugar A donde Donde se encuentra el mismo Y una costanera baja Donde vamos a tener un paseo Donde se encuentra el sector Desde playas Del sector de la nueva costanera El puerto nuevo O sea, tres niveles Bien definidos Con parques infantiles También a lo largo De estos niveles Ideal para recorrerlo En familia E ir descubriendo A través de sus diferentes Escalinatas Y sus senderos La verdadera belleza Natural e histórica Que resguarda este parque Las tierras le pertenecían Al general justo José de Urquiza Cuando a él lo matan Y se da a conocer En su testamento Estas tierras quedan Como herencia A su señora esposa Doña Dolores Costa Y mediante las gestiones De dos intendentes Como fue el señor Jaime Bausis Y el señor Bertossi Se logra la donación De las 44 hectáreas Originales En su momento El señor Bertossi Teniendo como mano derecha Podríamos decir Al ingeniero Nux Se comienza a ver La planificación De este parque Para lo cual Se lo trae también A Carlos Tai Este paisajista Tan renombrado Y creador De tantos parques A lo largo De nuestro país Para que interviniese Aquí en la ciudad De Paraná Regalándonos Estas 44 hectáreas De parque original Que tenemos Con una vista Hacia nuestro río Paraná Maravillosa Las mejores propuestas Turísticas De la provincia De Entre Ríos Y el litoral Argentino Uruguayo Están en Paralelo Turístico La idea es Preparar el mate Y viajar Junto a nosotros ¿Te animás? Paralelo Turístico 18 años Junto a vos Todas las semanas Aquí Por este canal Paralelo Turístico 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 Gracias por ver el video.